Como yo sé que esta vida es muy corta Y también sé que esta vida se acaba Por esto es que voy a disfrutar el momento Para que plata si uno no se lleva nada Por esto vivo entre los bares y cantinas Con mis amigos disfrutando de mi plata Gozándome lo que me gano en esta vida Porque un día muero y solo me llevo una caja Hay que entender que uno a este mundo Viene vacío y tampoco se lleva nada Entonces por qué no tomarme mis traguitos Viendo que la plata se hizo pa' gastarla Entonces por qué no tomarme mis traguitos Viendo que la plata se hizo pa' gastarla Ahora disfruto lo que puedo en esta vida Sé que este mundo he venido por un rato Y por esto es que entre los bares y cantinas Con las mujeres me gasto lo que me gano Con mis amigos paso vuelo en las cantinas Voy disfrutando todo peso que me gano Para que guarde lo que me gano Para que guarde lo que es tu dolor me ha costado Si es que un día muero y otro es quien va a disfrutarlo Hay que entender que uno a este mundo Viene vacío y tampoco se lleva nada Entonces por qué no tomarme mis traguitos Viendo que la plata se hizo pa' gastarla Entonces por qué no tomarme mis traguitos Viendo que la plata se hizo pa' gastarla